Sí, señor, está todo listo. Vamos a ver el equipo que hoy es visitante de la Universidad de Chile. Aquí está el árbitro central. ¡Vamos, árbitro! ¡Comienza! ¡90 minutos! ¡El deporte más hermoso del mundo! El pelotazo que vino largo por parte de Rafael Olarra. Perfecto. Por favor. El balón que vino cortito y por el centro, Martínez, que ya abrió por el costado. A ver, para probar el surto. El primer tiro largo a los seis y medio de este primer tiempo. Cero a cero. Cuénteme, Manuel. A ver. Ya subió Puentes y también Ponce. El balón que queda dentro del área. Nada, no fue penal. No griten porque no fue nada. El que vino a recuperar es Juan Manuel Oliveira, que vino con el pelotazo. Fue Manito. Sí, hermano, ¿eh? Piz Callar dio Manito al pelotazo al arco, pero desviado. ¿Cómo lo vio Manuel? ¿Fue mano? Sí, fue mano. Fue mano de Francisco Silva. La Universidad de Chile que tiene la pelota por aquí. Aparece bien el jugador. Varguita. Saki buscando y esto que pega el al arco. Otro tiro al arco, pero vino desviado. Será el tiro de esquina. Número 16, Hans Martínez. El balón que vino por abajo. Aquí apareció Oliveira en busca de la pelota. Ya la tiene el grandote. Le va a pegar, pero débil. Sin problema para Pablo Garcés. Es una inversión muy grande. Y se espera que este equipo también dé resultados grandes en la Copa Libertadores, ¿no? Así es. Le cuento después de este ataque. El pelotazo. No pasó. Nadie se puso tiza. Manuel, a ver si en el medio tiempo le regalo a una tisita, alguno de estos estilos. Acá, mucho papel a la cancha. 16 minutos en este primer tiempo de Chavezazo. El vino desviado. El arquero, Pablo Garcés. Qué grita, grita. Después le cuento el problema que hay. Evidentemente, ante una catástrofe del tipo que viene. Más mesas. Más torneos para todos los niveles. PokerStars.net De la Universidad de Chile. Estaban dormidos en el fondo de la Católica. Y apareció el grandote, ¿eh? Para el 1-0. Apareció el goleador. Se queja Figueroa. No sé si pidiendo una mano. O qué pasó después del córner. Allí lo hacen en corto. No hay nada. Absolutamente nada irregular. Están completamente dormidos. Le pegan el hombro a la pelota. De rebote. Allí al grandote. Al goleador Olivera. Trata de despejar Ismael Fuentes hacia atrás. Sin embargo, se lleva por delante. Para mí, con el hombro. Olivera. Segundo gol en esta Copa Libertadores. No había mucha emoción frente a los arcos. Pero la primera. Bueno, qué gol tan extraño, ¿eh? Ya la Chile ha sorprendido en esta Copa Santander Libertadores. Con dos goles que son para revisar. El penal de Rey y ahora la distracción de la defensa de Católica. El balón que vino dentro del área. ¡El empate! ¡Gol! 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 Para los cruzados de la Católica. ¡Mati Rubio! Bueno. Estaba dormido en un lado acá. Estaba enseñando. Emparejamos el... La siesta aquí. Se quedaron protestando los de la Chile. Se movió rápido. Allí va la devolución de la pared. Bueno, tenemos que revisar a ver. Porque viendo toda la jugada uno queda... Sin saber exactamente si había o no posición adelantada de Rubio. Allá está la pelota puesta por Hans Martínez. El error en el cierre por parte de la defensa. Que era de Matías Rodríguez. Está adelantado. No, parece allí. Misma línea. Perfecto. Gracias, director, en el estadio. El cinco que se desparrama por el aire. La pelota que ingresa por entre las piernas del uruguayo Esteban Conde. Rápidamente empató Católica. Y vale bien. Me gusta el clásico universitario. Que se juega a nivel continental. La gente solo lo ve. A través de Fox Sports. Uno a uno es el marcador. 22 minutos. Eso es lo que quiere el pueblo chileno. Quiere alegría. Y aquí está Paulo Garces. ¿Y qué dijo Peluso, Manuel, tras el empate? Y ya tiró allí de Puch. Ponce. El balón que queda dividido por aquí. Apareció a buscarlo. Aquí está. El gigante de la Universidad de Chile. El toque que vino para Edson Puch. El pelotazo elevado. El partido va y viene. Sigue buscando a Juan Manuel. Me gusta el partido, Vizca. Sí, señor. Porque ahora se despierta la Universidad Chileísta. Lo del córner. Exactamente. Se quedan protestando. No se sabe exactamente si es córner. Rápidamente lo hacen. Los jugadores de la Universidad de Chile toman posición dentro del área. Estaban Puch y Olivera. Y el rebote lo termina favoreciendo al goleador. Así son los goleadores. Así es la suerte de Olivera que él no se durmió. La defensa sí. Le pega en el hombro. Pero después el capitán Ismael Puentes. El balón que vino por el costado y él la tiene en la Universidad de Chile. Un hombre que viene picando por el centro. Puede venir el segundo. Que se quita. Mírenlo a la ardilla cómo se mete. Sí, buen pase. Buena jugada de Puch. La inspiración por eso optado por él y por Vargas Peluso. La presión en la salida. La pelota directamente hacia el pecho del 18. Montillo que marca el pase. La va a buscar. No sé allí, Manuel, si la cancha le jugó una mala pasada. Sí, Molosel que tiene la pelota. Ahora para probar de nuevo. Ardilla. Quiere picar. Quiere morder. Ahora empieza a jugar mejor al fútbol. El cuadro de la Universidad de Chile. Empieza a registrar llegadas. Dolosel que tiene la pelota. La Universidad Católica que empuja. Uno a uno. Es el clásico universitario. El toque cortito. Por aquí está Branky Kahn dentro del área. Su compañero la mandó. No sé dónde. Damián Díaz. Porque el equipo de Morelia llevaba tres torneos sin llegar a la liguilla. Lo agarró el fantasma y lo llevó. Después de tres torneos, cinco. Pelotazo que vino largo. Por aquí aparece Ismael Fuentes. El toque, señores. Y con cuidado que viene la Universidad de Chile. Justo abajo. Y ahora el arquero Garcés. ¿Cuántos errores? Ya que levanta. Y todo Matías Rodríguez. Un minuto más. En lo que está mostrando el cuarto árbitro, Eduardo Gamboa. El empuje de la Universidad Católica. Al toque que vino elevado. Hizo hacer una de lujo Silva. Está aplaudiendo el fantasma. Gracias el árbitro. El señor Claudio Puga. Ha finalizado este primer tiempo. En el estadio Francisco Sánchez. Rumoroso en Coquimbo. Uno a uno. Se puso las pilas. Porque ya se puso el pito en la boca. Y da comienzo a este segundo tiempo en directo. Aquí a través de Fox Sports. Uno a uno. Victorino. Elevó la pelota, señores. Y con el pecho por aquí apareció. Vargas. ¿Qué tiene la pelota? ¿Qué va a hacer? Probará el arco. Desfiado. ¿Qué dijo? Desaparecido por tiempo, ¿no? Sí. Como Mario Sagalo. Acaba de decirle que Ronaldinho solo brilló una vez con la selección. En el Mundial de 2002. Por favor. Con más de una vez. Me parece poco. El toque, señores. Aquí está Montillo que tiene la pelota. La Universidad de Chile que busca el segundo. Por favor. ¿A dónde le pegó? ¡Guarda, Manuel! Olivera me parece a lo suyo. A definir dentro. El balón que vino por el costado de derecha, señores. Se empuja a la Universidad de Chile. Aquí ya tiene la pelota Eduardo Vargas. Sigue Varguitas. Aquí tiene el balón. El bol esférico del toque que vino para Montillo. ¿Qué va a hacer? Sacar un centro. Porque espera de Chile. El gran toque. ¡Miren! Parece que estamos viendo el fútbol argentino. Este. Para Juan Torres, hincha número uno, dice. De la U. Gol de las dos. Me imagino que el sexto que tiene la pelota puede ser el segundo, señores. Aquí está el toque. Lo que se descubrió. Varguitas. ¡Buen apetito! Para eso hubiese pegado al arco. ¿Están calentando? No, mandó a apurar el grupo para que agilizaran más el calentamiento previo. La pelota elevada ahora son los de la Católica, señores. Tiene que ser el tiro que quieren. Me parece que rebotó en el color de la Universidad de Chile. Allí está el desbordo recién. Ya ha pasado bien al ataque cada vez. Y lo ha hecho. Me parecía que era posición adelantada. De Branjicán. Todavía no se sabe dónde se va a disputar. Plotazo que vino el arco. Para que Garcés. Le saquen la foto. Pero era bueno el intento de Puch. Los chiquititos de la Universidad de Chile siguen sin. Ganar de visitante en la Copa Santander Libertadores siempre es muy importante. Sumar también. En este caso, la Chile está sumando. ¡El pelotazo de primera! ¡Se vino el peligro, señores! ¡Había subido! ¡Tolosa! Estaba. Casi. Estaba sumando. La pelota perdida en la salida, creo que por parte de Estrada. La buena recuperación. Y Tolosa, que no había tenido una sola opción de gol, se encuentra con esa. El pase es de Díaz. Excelente puesto entre líneas por arriba. Tolosa le cambia muy bien la dirección al balón. A ver, ¿qué van a hacer? Voy a buscar el pelotazo. Ahí estaba Seymour. Y ahora Díaz. Ahora, sin valor. ¡Gol! De la Universidad Católica, ¿cómo dice el apellido? Silvón Arquero, de la Universidad de Chile. Dos a uno. Se siguen sumando los goles accidentados. Y este es total de arquero. Había un poco de cansancio en ese sector de salida y de la recuperación. Por parte de los hombres de la Universidad de Chile. Pero aquí ataca mal la pelota el arquero Esteban Conde. Parecía un tiro inocente. Yo no sé si se le mueve el balón. Por eso mueve también el cuerpo. Y en su intención de bloquearlo con el cuerpo, va con las manos. No hay sustento por detrás. La pelota se escurre. Dos a uno para Católica. Y ahora Manuel. Se puede ganar gratis. A la Católica. Verdad. El centro de lateral, la pelota que vino por el borde del área. Pero ya salió. Muy elevado ese tiro. De Marco Estrada. Ahí está la jugada. El toque de Díaz. ¿Se viene la modificación? Vemos la repetición. Y ahora te damos el pase, Manuel. Ahí está la jugada. El pase de Díaz. Decíamos mucho espacio de parte de los mediocampistas. Vargas que demora en llegar. Y bueno, después el accidente del arquero. Da incluso la sensación de que se resbala. Se resbala con el pie izquierdo. No se termina de afirmar el arquero uruguayo Esteban Conde. Accidentes del fútbol. Vitoreado por su público. Ahora, ¿qué quiere salir? Huelto Ponce. Todos aplauden. Conde quedó en el camino el jugador Seymour. De primera y en profundidad. El arquero dejó una pelota dividida en dos tiempos. Conde. Viene Oliveira. Se habían quedado dormidos como otra vez lo hacen aquí después del saque lateral. A media vuelta. Buscando el cabezazo. Falta. En ataque. Es Ponce. Falta a Felsín. Sí, señor. De Puch. Carga Puch allí sobre... Creo que es Enrique el que marca en el fondo. Waldo Ponce da las indicaciones. No es Ponce. Un pelotazo que vino para Walter Montillo. Se frena. Un compañero en la pide por el otro costado. Abriendo los brazos. Greiturre. El pelotazo al arco. ¿Dónde picó? Como quiere. Aquí estaba Riva Rola. Se despertó ahora la Universidad de Chile después de los últimos dos ataques. Llega este envío de media distancia. Tras el pase de Montillo. El intento de Diego Riva Rola. Muy cerquita. Tiro libre para la Universidad Católica. Ahora todos quieren apuntarle al arco. En esta ocasión, señores. Conde desvió la pelota. Dos a uno es el marcador. El balón que vino cortito, señores. Los de la Universidad de Chile. Que sacan centros penales. Fue penal. Y un agarrón de Ponce. Cuidado. Y el toque que vino, señores. ¿Por qué no le pegó al arco? Sacó un centro. Puch. No hay ninguna situación de tratar de hacer tiempo. Allí estaba Montillo. Eso era un agarrón dentro del área, ¿no? No lo tomando. 20 años. Y medio metro 68. Pesa 60 kilos. La pelota que vino elevado a las manos del arquero Esteban Conde. El jugador del partido. Me quedo con Garcés. Paulo Garcés, el arquero de la Universidad Católica. El pelotazo que va a venir. Elevado. Lo limitamos por favor. A no ser de que... Cambie la historia un poquito. Juegan de lujo, señores. Los hombres de la Universidad de Chile. El pase que vino por abajo. Ya salió el arquero. Y ahora a reventar la que viene. Estamos Pablo Garcés. Sí, sí, sí. Pero había recibido el golpe. Estaba con la mano tomándose la cabeza. Y frenan el cambio la Católica por si no puede seguir Garcés. Van a esperar a ver si se pone de pie el arquero que lo está haciendo. Así que parece que sí se viene el cambio. Finalmente, Rodrigo Tolosa abandona la cancha. Y para defender, sobre todo las pelotas al área, el juego aéreo, entra Adán Vergara. Un metro ochenta y ocho para este zaguero de la Universidad Católica. Le iba a preguntar acerca del árbitro. Le iba a hacer una consulta a Manuel. Después del córner se la hago. La pelota que vino, le va a dar gol. 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 De la Universidad de Chile, señores. Puch. Apareció el bajito. Puch. Para el empate. Montillo la pone sobre el primer palo. Habían colocado altura el fantasma Figueroa para defender esta pelota. Pero en el primer palo no había altura. Fue un bajito como Puch que se eleva muy bien. Pero más mérito tiene todavía el excelente cabezazo que sorprende al arquero en el ángulo superior derecho. El árbitro era bastante injusto. Después le muestra la tarjeta amarilla, el 18, por sacarse la camiseta. Había sido bastante injusto con el tiempo que había decidido agregar. Pero en los segundos que le quedaban, la Universidad de Chile me parece que le pone justicia. El árbitro de muy pobre actuación, el señor Claudio Puga, en este encuentro, ha finalizado el partido. Dos a dos.